cuando estamos felices ocurre una serie de reacciones en nuestro cerebro las hormonas de la felicidad son como unos pequeños superhéroes dentro de nuestro cuerpo listos para hacernos sentir de maravilla desde la dopamina que nos da un impulso de alegría hasta la serotonina que nos llena de calma y bienestar estas hormonas son la clave para una vida plena y saludable sin embargo hay cosas que pueden interrumpir nuestro equilibrio químico descubre los secretos de las hormonas de la felicidad con macbis núñez psicóloga certificada en mindfulness en latina con 2024 tenemos una cita el sábado 15 de junio en el sonesta charlotte inscríbete visitando latina con puntocom y adquiere tu ticket por tan sólo 75 dólares el cual incluye desayuno almuerzo y acceso a todas las charlas y paneles pero espera si compras tu entrada hasta el 31 de mayo sólo pagarás 45 dólares así que apresúrate nos vemos en latina con donde serás empoderada y vivirás una experiencia inolvidable visita la china con puntocom para más información inscríbete hoy